DJ Coyote Esta noche saldré a emborracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor, por lo que fuimos Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque mi corazón lo rompiste y quiero curarme Esta herida mortal no para de ensangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero sirva otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor ¿Por qué me dejaste? Cantinero sirva otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor ¿Por qué me engañaste? Ya no podré volver a enamorarme Sé que puedo mentir y fingir pero no enamorarme Y aunque tengas otro amor nunca vas a olvidarme Porque tu boca mordió la pasión al besarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque mi corazón lo rompiste y quiero curarme Esta herida mortal no para de ensangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero sirva otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor ¿Por qué me engañaste? DJ Coyote Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir Mi vida se ha ido sin sentir Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé de partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozando Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Olvidé el amor que sufría por mí Y blanco Con el corazón destrozando Con el corazón destrozando Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti ¿Puedes estar pensando en ti? ¡Qué crueldad la tuya! ¡Qué pocos sentimientos tienes en tu alma! Así, nada más, así, a sangre fría, me dices que ya no soy nada para ti, ¡ay! Quién lo diría, fue fantasía, los bellos momentos que viví contigo, así, nada más, así, con maestría, me das el golpe de muerte y que me vaya, ¡ay! de tu vida. ¡Me voy a llorar mi pena con el alma llena de melancolía! Me voy a perder muy lejos, ya nada me importa si ya no eres mía, me voy a llorar mi pena con el alma llena de melancolía. Me voy a perder muy lejos, ya nada me importa si ya no eres mía, que ya no eres mía, no puedo creerlo, pero lo dijiste amor, a sangre fría. Me voy a perder muy lejos, ya nada más, así, nada más, así, nada más, así, nada más. Me voy a llorar mi pena con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos, ya nada me importa si ya no eres mía Me voy a llorar mi pena con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos, ya nada me importa si ya no eres mía Que ya no eres mía, no puedo creerlo, pero lo dijiste amor a sangre fría Me dejaste entrejado en el espejo, bien escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame, poqueta ven y manchame, manchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame, tan solo ven y manchame, manchame con tu boca sensual Me dejaste tus labios en la boca, bien marcados con tu lápiz labial Varios besos pintados en el cuerpo, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame, poqueta ven y manchame, manchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame, tan solo ven y manchame, manchame con tu boca sensual Mánchame, de nuevo ven y manchame, poqueta ven y manchame, manchame con tu lápiz labial Mánchame con tu lápiz labial Mánchame con tu lápiz labial En tu moderno sexapil Un alto índice de pólvora en la piel Me hace temblar tus ojos fijos de reptil Es explosiva tu manera de besar Ardes más rápido y mejor que un polvoril Cuando me besas siempre me haces estallar Me electrocutas con tus labios de carmín Y es que eres una auténtica Borba sexual Con tus ojos salen ráfagas De alta tensión Tienes una piel magnífica Bella y sensual Siempre hieres con tus tácticas Mi corazón Y yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo resistir sin tu amor Eres una bomba sexual de alto poder Traes dinamica en tu moderno sexapil Un alto índice de pólvora en la piel Me hace temblar tus ojos fijos de reptil Es explosiva tu manera de besar Ardes más rápido y mejor que un polvoril Cuando me besas siempre me haces estallar Me electrocutas con tus labios de carmín Y es que eres una auténtica Y es que eres una auténtica Borba sexual Con tus ojos salen ráfagas De alta tensión Tienes una piel magnífica Bella y sensual Siempre hieres con tus tácticas Mi corazón Y yo no puedo, 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 no puedo Y yo no puedo, 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 no puedo DJ Coyote Muy enamorado, pedí yo tu mano, dijeron que sí Digamos la fecha para el matrimonio, todo te compré Con ansia esperamos el día anhelado, mas algo pasó Llamaron la misa, tu nunca llegaste y te en vano esperé Tenía la casa, tenía el vestido y así me dejó No quiso la ingrata casarse conmigo, con otro se fue Muy solo he quedado con esta tristeza y amargo dolor Pidiéndole al cielo que sean muy felices aunque sufra yo El día de la boda se fue mi alegría, la que yo quería se burló de mí Que cosas extrañas que tiene la vida, pues aunque sabía que me destrozaba No quiso ser mía, me dejó de lado y con otro se fue Me quedé llorando con mi desconsuelo por el desengaño que ayer se dejó Pero todo cambia y después de un tiempo regresó dolida buscando mi amor Pero ese cariño ya se había muerto, ella lo mató El tiempo ha pasado, ella ha regresado al pueblo otra vez Nada le cumplieron de lo prometido, engañada fue Un niño pequeño lleva entre sus brazos, cansada se ve Ya sin alegría, ya sin la sonrisa desdichada es Me da mucha pena mirarla tan triste, nada puedo hacer Todo lo pasado no puedo olvidarlo, es más fuerte que yo Todos mis deseos de hacerla dichosa, de hacerla feliz Quedaron ya muertos con el desengaño y aquella traición Quedaron ya muertos con el desengaño y aquella traición Quedaron ya muertos con el desengaño y aquella traición Estoy acabado, porque un nuevo amor se encuentra a tu lado No voy a gritar que me estoy muriendo De celos y rabia, aunque esto sea cierto Porque pierdes más, de lo que yo pierdo Jamás te han querido, como yo te quiero Cuéntate a quedar, en cualquier momento Y vas a sufrir, como estoy sufriendo Me vas a extrañar, si quieres que lo apuesto Yo soy algo más, que un simple recuerdo No voy a negar, que cuando te fuiste Lloré por tu amor, y me volví triste Porque pierdes más, de lo que yo pierdo Jamás te han querido, jamás te han querido Jamás te han querido, como yo te quiero Cuéntate a quedar, en cualquier momento Y vas a sufrir, como estoy sufriendo Porque pierdes más, de lo que yo pierdo Y aunque no lo aceptes, me llevas muy dentro Cuéntate a quedar, al pasar el viento Si querrás volver, como vuelve el viento Porque pierdes más La niña está triste Que tiene la niña, que puedo yo hacer Para que sonría, no puedo reírme Me dijo la niña, mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor, ayúdala Dios mío Porque ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor No quisiera nunca, verte triste niña Nunca, nunca verte triste, amor de mi vida Señor, ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es muy niña, es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor La niña está triste Que tiene la niña Que puedo yo hacer Para que sonría No puedo reírme Me dijo la niña Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida La niña está triste Me dijo la niña Mientras que fuera pasaba el invierno, uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros de terzo pelo, y tú y yo nos amábamos Eran los cuatro, uno para todos, todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso, y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste, y nos dijiste adiós, y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, bajo la luz de la luna El perro, sin nadie a quien ladrar, el gato, sin nadie a quien maullar Y yo, bailando con mi soledad Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, más solos que la soledad Eran los cuatro, uno para todos, todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso, y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste, y nos dijiste adiós, y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, bajo la luz de la luna El perro, sin nadie a quien maullar, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, bajo la luz de la luna Llorando por tu amor, más solos que la soledad Se ha llegado ya la hora, la despedida es muy triste Y más cuando se le da un gran amor Llevo en el alma tu recuerdo, el cariño que me diste Tu amor que con el tiempo se apagó No estarás sola llorando, recordando nuestro amor Yo me iré por la mañana y me iré con mi dolor Y con mi dolor tendré que marcharme Se llegó el momento de partir Se acabó tu amor, debo resignarme Y gracias por hacerme tan feliz Música Yo estaré sola llorando, recordando nuestro amor Yo me iré por la mañana y me iré con mi dolor Y con mi dolor tendré que marcharme Se llegó el momento de partir Se acabó tu amor, debo resignarme Y gracias por hacerme tan feliz 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 Puedes arroz en la mano y en la rumba que guardas sentirás el amor Y sentirás que te dice tantas cosas hermosas que solo hablan de amor Y si me quieres tan solo doy un beso a ese ron se pone en tu corazón Hoy te mandé una rosa, la corte en el jardín para que nunca tú te olvides de mí En cada pétalo mando el sentimiento y los besos que guardé para ti Las hojas son el cariño, el paño es el amor, respetando la ilusión, la espina en mi corazón Donde te traigo clavada, con mi flecha enamorada, que cúpido me mando Puedes arroz en la mano y en la rumba que guardas sentirás el amor Y sentirás que te dice tantas cosas hermosas que solo hablan de amor Y si me quieres tan solo doy un beso a ese ron se pone en tu corazón Soy la sombra de tu vida, tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar y andas en mí Pero siempre de tu mar, como si yo en tu rebaño Y te odio y te amo muy a pesar de mí No buscaré culpables, yo lo soy, porque cuando me llamas siempre estoy Expuesta a todo Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Te aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis celopos A tu leche y convicción Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Y te aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu leche y convicción DJ Coyote Amor te bastaron Para matar, 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 matar Me ajena ropa Cuatro palabras Como filosas navajas Dijo no más, no más, no más, no más Tu boca Cuatro palabras Que dan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mi me bastó Para morir Morir, morir Morir de amor Cuatro gotas de veneno Cuatro palabras Como estiletes Homofilosas, maquiafélicas, espadas Se me clavaron bajo del vientre Y me dejaron mal herido y sin palabras Cuatro palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente, a ti te bastaron para echarme a volar Cuatro palabras te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar Y ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Matando mis sueños, rompiéndome el alma Ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca y a mi me bastó Para morir, 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 morir de amor Y ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno Matando mis sueños, rompiéndome el alma Se murió mi amigo bronco, se fue a ver que hay más allá Se murió mi amigo bronco, se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue a hacer camino Se me fue mi amigo a hacer de un sitio en el más allá Se fue Caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco amasó Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio En el más allá Se fue Caballo loco que jamás dio paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él Música 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 Dime corazón ¿Por qué me dijo adiós? Dime corazón ¿Por qué me abandonó? Este corazón Gratía por su amor Triste corazón Y tiene la ilusión Y tiene la ilusión Sus pasos ya no vendrán Sus labios ya no estarán Su risa no se escuchará Y ya no puedo llorar Mis lágrimas derramen Mil noches tristes lloran Y estoy aquí en un rincón Y solo sin amor Querido tengo el corazón Lo olvido voy sin ilusión Y yo ya no puedo llorar Y yo ya no puedo llorar Mis lágrimas no mojan más Mis sueños ya no volverán Y yo ya no puedo llorar Y yo ya no puedo llorar Música Si supieras cuánto te lloré Cuánto te extrañé Dime corazón Dime corazón ¿Por qué me dijo adiós? Dime corazón ¿Por qué me abandonó? Este corazón Gratía por su amor Triste corazón Triste corazón No tiene la ilusión Música Herido tengo el corazón Dolido voy sin ilusión Y yo ya no puedo llorar Y yo ya no puedo llorar Mis lágrimas no mojan más Mis sueños ya no volverán Y yo ya no puedo llorar Y yo ya no puedo llorar Música Y yo ya no puedo llorar Y yo ya no puedo llorar Y yo ya no puedo llorar Como un cuento de hadas Como un cuento de hadas Nunca dudaron Nunca dudaron Que algún día El destino Juntaría sus caminos Y se volverían a ver Y sucedió Una tarde de invierno Obscurecía Obscurecía Y la lluvia Seguía cayendo Un auto gris Y una vieja carcacha Para evitar chocar Fueron de pique a la barranca Ese momento Ese momento Que los dos Tanto esperaron Como un relámpago Llegó Y se fue de largo Que ironía Que ironía Del destino Hoy juntaba Sus caminos Por última vez Se fueron Sin decirse Un te quiero El amor que se tuvieron Fue el amor Más fiel Él no supo Que dio la vida Por ella Y ella no supo Que dio la vida Por él Y ella no supo Que dio la vida Por él Más fiel Ya no llores Chiquilla linda Siento mucho Dejarte así Cuida bien Todas mis canciones Pues a ti Te las escribí Dígame cuánto Quiero vacío Mi guitarra Está en un rincón Y escondida Entre mis cuadernos Hallarás esta canción Mientras haya chiquillas Lindas como tú Como tú Habrá locos Sentimentales Como yo Como yo Las canciones Las hice yo El milagro Lo hiciste tú Con tu boca De niña buena Que me besó Mientras haya chiquillas Lindas Como tú Como tú Habrá locos Que escriban versos Como yo Como yo El destino No se paró Pero todo Lo llenas tú Con tu forma De ser tan linda Que me inspiró Que ando yo De chiquilla Linda Siento mucho Dejarte así Cuida bien Todas mis canciones Pues a ti Te las escribí Y a mi cuarto Quiero vacío Mi guitarra Está en un rincón Y escondida Entre mis cuadernos Hallarás esta canción Mientras haya chiquillas Lindas como tú Como tú Habrá locos Sentimentales Sentimentales Como yo Como yo Las canciones Las hice yo El milagro Lo hiciste tú Con tu boca De niña buena Que me besó Mientras haya chiquillas Lindas Como tú Como tú Habrá locos Que escriban Versos Como yo Como yo El destino No se paró Pero todo Lo llenas Tú Con tu forma De ser Tan linda Que me inspiró Mientras haya chiquillas Lindas Como tú Esta noche saldré A emborracharme Andaré Andaré por las calles De esta ciudad Tan grande Brindaré Por tu amor Por lo que fuimos Por calmar El dolor Que marcó Tu traición Al dejarme No pretendas Que yo Vuelva a buscarte Porque mi corazón Lo rompiste Y quiero curarme Esta herida Que me engañaste Que me engañaste Ya no puedo Volver A enamorarme Sé que puedo Mentir Y fingir Pero no Enamorarme Y aunque tengas Otro amor Nunca vas a olvidarme Porque tu boca Mordió la pasión Al besarme No pretendas No pretendas Porque me dejaste Cantinero Sirva otro tequila Que invita a mi herida Ay, 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 ay Amor, amor Porque me engañaste DJ Coyote DJ Coyote